Está con nosotros la doctora Adria Prieto y está con nosotros también el ingeniero Raúl Anayaflo Rojo para platicarnos al respecto. Bienvenidos. Buenos días, gracias por estar. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, pues la intención es venir a comentarles lo que es el Biotech 2017, que es por segunda ocasión que lo organizamos, junto con el Campus Laguna y la carrera de Bionegocios, de la cual la doctora Adria es la directora, y el Campus Laguna del TAC de Monterrey. Este Biotech lo hemos llamado ¿Cómo mejorar las cosas de la vida? Por la importancia que tiene, consideramos nosotros la biotecnología, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pues bueno, estamos cubriendo todos los temas más importantes que podemos alcanzar, incluyendo lo del tema de la salud humana. Ajá. Sí, porque precisamente hacia allá va mi pregunta. Cuando hablamos de biotecnología, casi siempre nos referimos a lo que la tecnología hace por la vida de los seres humanos, pero cuando hablamos de biotecnología, hablamos de plantas y hablamos de animales y hablamos de todo lo que está, forma parte del escenario de nuestro planeta, doctora. Así es. La biotecnología, pues es muy extenso lo que abarca. Sí, entonces tratamos de tomar un poco de los temas, hablando de ambiental, cómo se aplica la biotecnología en el ámbito ambiental, cómo lo podemos aplicar para el desarrollo de mejores alimentos a través de, por ejemplo, biofertilizantes más orgánicos, más limpios, cómo mejorar también la producción de combustibles amigables al ambiente, también a la salud humana, mejorar la calidad de vida de las personas, el análisis del expediente genómico a través de la bioinformática, cómo podemos prevenir enfermedades, cómo las podemos ir, nos podemos ir adaptando con el medio ambiente para que algunas enfermedades que antes nos decían son incurables, podamos evitarlas, no a lo mejor al 100%, pero por lo menos tener una mejor calidad de vida, y el diagnóstico también. Bueno, en relación al mapa genómico se han hecho avances impresionantes, de tal suerte que con una revisión a ti te pueden decir de que te vas a enfermar y te pueden decir qué es lo que tienes que comer para poder estar bien de manera muy particular para ti. O sea, no con una dieta de estas generales o un plan de alimentación que le puede servir a cualquiera, sino es tu cuerpo obedece así a ciertos alimentos. Entonces, lo que te conviene es comer esto, esto y esto. Así es, es que nosotros estamos programados a través de los genes, pero nosotros podemos programar o desprogramar genes a través de lo que comemos, a las sustancias a las que estamos expuestas, pero todos tenemos una respuesta particular. Y como usted decía, no es solamente que nos den una dieta a todos general, porque somos personas individuales, nuestros genes son diferentes, incluso entre hermanos ni siquiera pueden ser, o sea, a lo menos que sean geniosos idénticos, entre hermanos comparten algunas características, pero cada uno tenemos necesidades diferentes, particulares, y a eso va la medicina, una medicina personalizada, ¿no? Y para eso existe el expediente genómico, que es muy, muy difícil de analizar si lo hiciéramos a mano, por eso también un tema importante para nosotros es el uso de la bioinformática para estos análisis. Bueno, además es un campo que tiene un pie en la investigación, no nada más en la aplicación del conocimiento, sino también en la investigación. Claro. ¿Ustedes están haciendo investigación? Actualmente nuestra intención en el TEC de Monterrey es iniciar nuevos programas de investigación. El TEC de Monterrey ya tiene muchos, ¿no? Pero en el Campus Laguna hemos tenido muy pocos. Aquí queremos hacer alianzas, por eso precisamente es el encuentro Biotech, donde queremos hacer alianzas con las personas que hacen investigación de manera local. No queremos algo, pues, nacional. Sí, sí es interesante, pero la verdad es que a nosotros no nos importa lo que nosotros estamos expuestos aquí. O sea, porque aparte el ambiente en el que vivimos nosotros es mucho, mucho, muy diferente a los que viven en la Ciudad de México, los que viven en Monterrey. Entonces necesitamos el análisis de cómo nos comportamos aquí para saber cómo, qué medidas aplicar a nuestra comunidad. Pero es que además hay una cantidad de información. Todo el programa, de alguna manera, hemos estado hablando de desinformación, de cómo mediáticamente o en el correr de la información de tú a tú, de pronto se van haciendo, pues, mitos. Y entonces, por ejemplo, en el ramo de la agricultura hablamos mucho de que todavía los insecticidas que fueron utilizados en la mejor época de bonanza del algodón en la comarca siguen actuando genéticamente en las personas y que esto favorece la incidencia, por ejemplo, de cáncer. Así es. Entonces, ojalá que tuviésemos la información bien puntual y certera para corroborar esta aseveración, ingeniero. Pues, mire, hacia allá van muchos de nuestros esfuerzos en este tema de la biotecnología. Sentimos que hay un desconocimiento muy fuerte de la sociedad en general de lo que es biotecnología. Y, bueno, parte de esto incluye, pues, hacer los estudios y tener el conocimiento de lo que está pasando, de lo que nos ha estado influyendo con lo del pasado y lo que tenemos ahora de problemas y de soluciones que hay que tomar. Y entonces hemos tratado de cubrir todos los temas, incluyendo el tema del medio ambiente, incluyendo el tema industrial también, porque también a la industria le interesa mucho la biotecnología. Y sobre todo en el sector primario, por la importancia que tiene la comarca lagunera de agricultura y ganadería, pues, cubrir todo lo más que podamos para ir desminitizando lo que es la biotecnología. Que la gente sepa que es una ciencia nueva donde hay mucho negocio, donde hay mucha actividad, donde hay mucha investigación y donde hay mucho futuro. Ajá. Porque estamos hablando inclusive de tecnología aplicada a favor de la utilización de los recursos naturales, pero también a la conservación del medio ambiente. Así es. Eso es fundamental. O sea, todo lo que yo creo que vamos desarrollando actualmente en la biotecnología tiene que ser verde. Es decir, que sea sustentable y amigable con el medio ambiente. Ajá. Esa es la tendencia y nosotros estamos con eso, con ese objetivo, con esa tendencia, con esa inquietud de que la gente sepa que no estamos utilizando la biotecnología para hacer un daño o que queremos usarla para hacer un bien. Bueno, con todo esto que sabemos de la alteración genética de Monsanto, por ejemplo, en función de las semillas, que también se ha cuestionado mucho e inclusive yo diría que se ha satanizado, tendríamos que tener ahora sí que certezas en relación a si realmente pueden dañarnos o no, porque la advertencia que nos hacen de la utilización de las semillas transgénicas es constante. Así es. Por eso un tema que también abordamos este año que considero muy importante es la bioética. Este es un tema fundamental que tenemos que, como profesionistas en cualquier profesión, pues la ética tiene que ser la parte que nos rige. Entonces, la bioética todavía está en desarrollo, porque son temas a los que nos estamos expuestos con mucha información, pero muy pocas pruebas. Bueno, muéstrame pruebas, pero la bioética es, antes de tener pruebas, yo sé que esto no lo debo de hacer o sí lo debo de hacer y tengo que hacer el análisis antes de saber que sí me está haciendo un daño. Doctora, déjeme hacer una pregunta, porque finalmente esto requiere, por un lado, el ecosistema de investigación y esa sería una parte de la pregunta, ¿cómo está viendo el TEC de Monterrey y el ecosistema de investigación en temas de biotecnología en la laguna? Pero también se requiere la contraparte, que es una industria receptiva para luego aplicar finalmente estos avances. ¿Cómo evalúan ambos factores? El TEC de Monterrey, los programas de investigación los tiene enfocados a resolver problemas de México. O sea, ese es el principal, o sea, yo no puedo iniciar una investigación si eso no va a resolver un problema local. Entonces, hay diferentes enfoques de investigación. Uno, por supuesto, es la salud. Otro, ese es el desarrollo de alimentos funcionales, utilizando nuestros propios alimentos, por ejemplo, la reutilización del nopal, qué beneficios tiene como un tratamiento, no solamente como alimento nutritivo, sino qué beneficios me trae, la utilización de muchos productos como hasta el chile o ajo como antisépticos o antibióticos. La gobernadora, el orégano, que son nativos, especies endémicas. Pero esa es la forma en que evalúa el TEC. ¿Qué va a resolver de la comunidad o de problemas de México para poderlo aplicar? Si yo salgo con una idea que no va a ayudar a la sociedad, no se me va a apoyar. Entonces, hasta ahorita son siete grupos de enfoque estratégicos. Aquí en La Laguna, nuestro principal objetivo, como ustedes ahorita lo han mencionado, pues ha sido la parte de la agricultura y la ganadería, que son nuestras fuentes más importantes de ingresos. Entonces, ¿cómo apoyamos a través de la biotecnología? Y como decías, que la industria esté receptiva a eso que nosotros queremos. Y hasta el momento, pues la respuesta localmente ha sido extraordinaria. La carrera que ustedes ofrecen en el Tecnológico Monterrey, ¿es así? ¿Biotecnología? No, ahorita sí, es Ingeniería en Bionegocios la que tenemos completa aquí en La Laguna. Pero obviamente también tenemos Ingeniería en Biotecnología. Ajá, ¿en el Campus Monterrey? Campus Monterrey, Campus Querétaro, Campus Chihuahua. ¿Y qué tanta aceptación tiene entre los alumnos? Es muy, muy alta. Tenemos muchos aspirantes a ser biotecnólogos. La verdad es que es una carrera que yo considero que no es... requieren un gran compromiso por la parte ética y social que conlleva. Pero sí es muy, muy, muy aceptada. Muy bien. ¿Y a quiénes están convocando a participar en este encuentro? Mire, Marcelo, estamos convocando a la sociedad en general. Pero obviamente tenemos dividido nuestro programa para que los productores agrícolas y los ganaderos asistan al evento con unas pláticas que hay al respecto. Gente de la industria, gente de la medicina humana. Tenemos también pláticas específicamente de medicina humana. Y bueno, muy enfocado también a que vayan los jóvenes a que se enteren de qué es esto de la biotecnología y que analicen las posibilidades que hay, no solamente en el campo de la investigación y el desarrollo, sino también en el posible bionegocio, que creemos que también es muy importante. Por supuesto. Entonces, ¿qué días serán? Bueno, son el 11 y el 12 de octubre, la semana que entra, miércoles y jueves. Empezamos el miércoles a las 9 de la mañana. Salimos a las 6 de la tarde y el jueves empezamos a las 9 y media y terminamos a las 3 de la tarde. Muy bien. Pues les agradecemos mucho su presencia y felicidades por este esfuerzo. Gracias. Que derive en información y también en investigación. Gracias.